Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, en el video de hoy vamos a tratar un tema que está pero candela. Ahora, porque se trata de que perdonarías tú una infidelidad, perdonarías tú que tu pareja, tu esposo, tu novio te haya sido infiel o te gustaría que a ti te perdonen por haber hecho algo así. Así que vamos a ponernos súper cómodas y vamos a comenzar con este video. Y bueno, mis amores, para comenzar esta plática es un tema que está súper, súper como, no sé, si te pones en el plan de que me fue infiel o si te pones en el plan de que yo le fui infiel. Pero bueno, vamos a ponernos en ese plan de que nos fueron infieles. ¿Lo perdonarías o no lo perdonarías? Yo creo, en mi caso, este, yo soy súper celosa. No sé por qué, no me lo pregunten, así nací. Pero, este, hay dos cosas. Una cosa es que sea tu novio y otra cosa que sea tu esposo. Por ahí vamos a partir primero. Si es tu novio y, pues, te fue infiel, yo creo que no debes seguir con esa persona. Porque, este, si siendo tu novio te fue infiel, imagínate qué pasaría si él se convierte en tu esposo. Dos, cuando las personas, este, son infieles, muchas veces debes ponerte a pensar el por qué. Mi relación ya estaba mal, este, ya no nos entendíamos, tal vez ya no había esa comunicación de antes. Y, pues, esta persona buscó lo que no estaba encontrando en ti, lo que no, lo que le hacía falta en esta relación que ustedes estaban llevando. Y por eso, este, esta persona decidió irse con alguien más. Eso no justifica que tu novio o tu novia no te haya hecho saber, no se haya puesto como, ser sincero contigo y decirte, ¿sabes qué? Esta relación ya no funciona y yo no quiero estar contigo y, pues, quiero buscar a otra persona. Que eso se me haría lo más justo y, pues, eso demuestra que esa persona te tuvo respeto. La tercera cosa, aquí, o bueno, el tercer punto, aquí viene lo que es más a, como se puede decir, como más problema, en donde entramos en esa confusión, en esa controversia, cuando nosotros estamos enamoradas o enamorados al cien. Es muy feo que una persona que tú ames muchísimo, que hayas hecho muchas cosas por esa persona, este, es como que te da, o te mete la espada por la espada, por la espalda, sí, así se dice, o el puñar por la espalda, porque, este, muchas veces tú estás tan enamorada y estás tan cegada de que esa persona es la mejor persona del mundo, que nunca te va a lastimar. Y existen muchas, muchas, muchas hombres y mujeres que prometen tantas cosas y al final no lo cumplen. No sé, este, si eso ya es de cada persona o lo vienen como que planeando o simplemente van inventando cosas. Pero a mí me parece que si tú no sientes algo y si tú no estás, o sea, feliz con esa persona, no prometas cosas que no vas a cumplir. Porque ilusionas a tu pareja, haces que tu pareja se haga, pero una historia color de rosa, cuando detrás de ti no hay ese sentimiento real. Yo sinceramente pienso que, este, cuando hay una traición o cuando hay un engaño de parte de una mujer o de un hombre, es porque no existe amor. Cuando no existe amor, no existe absolutamente nada en una relación. No va a haber respeto, no va a haber confianza, no va a haber apoyo, no va a haber nada. Porque una relación sí se basa en la confianza y bla, 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 y todas esas cosas. Pero el amor, yo creo que el amor lo puede todo, y yo lo digo en mi caso, en mi situación, este, por ahí ya les he de contar algunas cosillas, pero, este, en lo personal, yo pienso que si una persona te es infiel, no te ama. Y bueno, este, por último, yo creo también que cuando hay una infidelidad, este, tanto como de un hombre y una mujer, como les digo, a veces sí pueden cambiar las personas, a veces las personas sí se arrepienten de lo que hicieron por A o B circunstancias de la vida, este, pasó algo, no sé, esta persona no estaba en sus cinco sentidos, este, o a veces hay personas, por ejemplo, tú tienes tu novio y tu novio fue a una fiesta, y hay personas que llegan a envenenar la cabeza de tu pareja y piensan cosas que no son, entonces, de ti. Entonces, esto hace que se preste para otros eventos, ustedes saben, el chisme, la confusión, y bueno, muchas cosas, o tu pareja se fue lejos, bueno, aunque eso no es un pretexto, pero puede pasar, existen eventos que se prestan para una infidelidad. Muchas veces la persona no quiere ser infiel, como les dije, muchas veces no puede estar en sus cinco sentidos, a veces el enojo, se pelearon, y fue una pelea que dijiste, no, yo nunca más voy a regresar con esta persona, no terminaste con tu relación, solo te peleaste, te enojaste, y no sé, saliste, él salió y todo, y después pasaron acontecimientos que ninguno se lo esperó, y tú o él lo catalogan como una infidelidad, yo creo que ahí sí se puede, este, hacer como una excepción, y darle otra oportunidad a él o a ella, para salvar su relación, para que, este, si a lo largo de toda la relación fue algo bonito, nunca hubo problemas, y esto fue algo que se salió de sus manos, pues yo creo que ahí sí deberías perdonar, o perdonarla, o perdonarlo, pero, este, en las anteriores, yo creo que no, porque, como te digo, si una persona te es infiel, es porque no te ama, hay muchas, muchas razones, este, y muchos hombres y mujeres te van a dar, tu pareja te va a dar razones para decir, perdóname, es que yo te amo, es que esto, es que, es que, es que, o pero, pero, no, debes tener el 100% de seguridad y confianza en esa persona, mucho más, si es que todavía es tu novio o tu novia, y quieren dar ese paso, un paso más que es el matrimonio, es muy importante, que te sientas segura, tanto tú con él y él contigo, y pues, para que así puedan construir una relación con bases muy firmes, y para que cuando ustedes ya sean más grandes, estén con, casados, con hijos, hay muchos problemas que tienes que aprender a afrontar en la vida, y, este, si no tuviste una relación con bases fuertes, créeme que eso no va a funcionar en el futuro. Y, bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, este, me encanta esta nueva parte de mi canal, porque, sí, quiero empezar a darles como esos consejitos, ustedes saben, las mujeres somos como más sentimentales, somos como más detallistas, bueno, hay muchos hombres que también lo son, pero, bueno, espero les haya gustado muchísimo este video, si fue así, y les gustaría saber cómo enamorarlo, cómo, este, hacer que mi mejor amigo me vea como algo más, y, bueno, temas así, este, un poquito como más venenos, déjenme aquí abajo en los comentarios qué clase de video les gustaría ver, no te olvides de regalarme un like a este video, compártelo con otras personas, para que nuestra familia de las Amoshis siga creciendo, no te olvides que hay un súper sorteo que ya casi, 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 está por terminar, no te olvides también que tengo redes sociales, todos los links están aquí abajito en la caja de información, suscríbete, es totalmente gratis, pasa por mis otros canales, y conmigo, mis amores, será hasta la próxima, besos, bye!